a hablar con el jockey que tendrá esta cuchín edinaldo dadá así es edinaldo sí como como se vive estos momentos para vos antes de correr esta carrera era por otro da y troceme el para acá para por un senador no compro otros para acá da y todo año tiene ciclas y ahí senador que aquí ganó un cavalo más un seco que cavalo no mucho ronda rodilla del maíz estamos tentando hacer de todo para que él llegue bien la carrera la era un cavalo mucho corredor o cavalo siempre lo corriste vos siempre yo monté el lado se monta y por eso que pidió que yo vienes para acá para montar él para que desce todo bien como como lo sentías en las piernas bosa tacuchín como como era un caballo de mucha fuerza de mucha garra de mucho coraje sí era un carro de mucha fuerza un carro muy bravo valente él es un cavalo perigoso no es muy fácil lutar con él no estando bien no es fácil de lidar con él no es perigoso tiene que tener mucho cuidado si no le machuca la persona que él es muy agresivo no y él es un cavalo que es bueno no es un carro bono si él tiene bien él es bueno él va a dar trabajo es mejor donde tiene su virtud cuando larga cuando corre en la media o cuando define arriba no él estando bien él es bueno en toda distancia desde el pulo hasta el disco él es bueno él estando bien mas él tiene problemas que estamos corrigiendo para ver si va a correr bien no si si claro porque bueno viene de una operación y demás si viene de una operación el caballo cuando opera nunca volto mismo siempre volta como lo has sentido vos en estos días de entrenamiento bien tranquilo bien mexiendo bien también luchando, trabajando todo el día para que dé certo vamos luchar para ver si va a dar certo mucha suerte y muchas gracias 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 gracias